El muestreo de varios indicadores de la salud como parte de la encuesta Steps, que inició en enero y concluirá a mediados de mayo por ajustes en su calendario, incluye de manera aleatoria a familias pertenecientes a unos 136 distritos urbanos de la provincia. Incluye un grupo de preguntas y mediciones físicas de la presión, el peso, la talla, la cintura y la cadena. Luego estos compañeros son citados por su equipo básico de salud y pasan al policlínico que les pertenece para realizarse una extracción, en este caso de muestras sanguíneas, para su análisis. Actualmente el estudio transita por la décima semana y no ha sido eficaz su implementación debido al poco respaldo de la ciudadanía seleccionada para la encuesta. Y esto nos lleva, por ejemplo, en el municipio de Cienfuegos, a que no se ha logrado encuestar al 60% o más del 60% de la muestra requerida por edad y sexo. No así los municipios de Aguada, Rodas, Lajas, que han tenido una buena aceptación y donde el estudio va marchando sin inconvenientes. Para cumplimentar este compromiso con la investigación que lideran las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, de conjunto con las autoridades sanitarias de Cienfuegos, se extiende por dos semanas el periodo de la encuesta. De forma tal que los encuestadores están recuperando aquellos pacientes que en un primer momento dijeron que no, aquellos pacientes que no se encontraban en la vivienda y con el interés de rescatarlos y poder realizar el estudio. Por lo que ser parte de la encuesta STEPPS no solo posibilita al participante conocer algunos indicadores de su estado de salud, sino que contribuye a una investigación sobre enfermedades no transmisibles post-pandemia COVID-19 en la región de las Américas. Mayelin del Sol, Notisur.